Bueno, primeramente para explicar que cuando se cambió de OUA a UA, es porque el objetivo de la OUA es alcanzar la descolonización de los países de África. Suráfrica fue uno de los últimos países en liberarse y después de la liberación de Suráfrica, se vio que ahora África tiene que concentrarse en el desarrollo económico del continente. Por eso cambiamos de OUA que era político a UA ahora que es el objetivo económico del desarrollo del continente africano económicamente. Y la importancia de eso también es que países de África deben buscar maneras en que hacer negocios juntos, porque África muchas veces ha dependido de los países fuera de África. Ahora lo importante es la integración del continente africano, hacer business entre nosotros, países africanos, porque muchas veces se ve que materia prima sale de África para países fuera de África, solamente para regresar al continente africano como producto ya completo. Y lo que estamos buscando ahora es tratar de que todas las materias primas de África se produzcan en África, para que nosotros podamos desarrollarnos entre nosotros como países africanos, sin querer decir que no vamos a depender también de otros países. Pero hay que hacer ese hincapié de que los países africanos deben trabajar entre sí, dependerse entre sí, la interdependencia de países africanos. ¿Cuánto se ha avanzado en ese propósito? Bueno, es un proceso lento, pero hemos logrado bastante como países africanos. El objetivo, como he dicho, es que veamos que tengamos la dependencia entre nosotros. Mucho más se ha logrado entre nosotros como países de África y la dependencia no es tanto como la teníamos antes de países fuera de África. Es decir, se trata de una integración, una integración en todos los planos, ¿no? Sí. La economía fundamentalmente para lograr zafarse de las secuelas de tantos años de neocolonialismo también. Ahora, en el documento que ustedes hoy, en el acto que realizaron acá en La Habana, por el aniversario del Día de África en el mundo, ustedes dedicaron unas palabras muy lindas a Cuba, y yo adelantaba algo, decía Cuba le ha demostrado al mundo que sin importar cuán duras hayan sido las sanciones políticas, económicas y comerciales de décadas, sigue estando entre los principales países del mundo en la provisión de atención médica y de asistencia médica. Llama mucho la atención de que ustedes hayan dedicado un espacio tan importante a Cuba, de hecho, quiero decirlo, en su condición de embajadora de Sudáfrica, que está en el periodo protémpora al frente de la UA, solicitó la posibilidad de hablarle al pueblo de Cuba, y por eso esta mesa redonda del agradecimiento a Cuba que tienen los pueblos africanos. Y yo decía, ¿por qué? ¿Qué peso específico tiene Cuba en la estrategia de desarrollo y de superación de las secuelas del colonialismo? Primeramente, yo puedo decir, la independencia de Sudáfrica, la independencia de Namibia, la independencia de, particularmente África Austral, que eran los últimos países en tener independencia, depende mucho, Angola también, depende mucho, o le podemos dar las gracias a Cuba, porque fue después del triunfo de la guerra en Cuito con la Valle, donde se dio la independencia, primeramente de Namibia, y después vino Zimbabue, y después vino Sudáfrica, y se liberó África Austral, y por tanto toda África estaba libre. Cuba ha ayudado mucho al continente africano. Cuba, desde 1963, Cuba fue para Argelia. Así que nuestra relación con Cuba viene desde tanto tiempo. Pero no solamente en cuanto a cosas de la independencia, pero también después de la independencia de los países de África, hemos tenido ayuda de Cuba médica, hemos tenido ayuda de Cuba en cuanto a profesores, educación, tenemos ayuda de Cuba en cuanto al deporte, hay muchas cosas, investigación, etc. Así que Cuba de verdad siempre ha sido un amigo de África. Y nosotros como africanos también decimos que lo importante que Cuba ha enseñado al mundo es que Cuba jamás ha traído de África, nunca ha saqueado a África, como se puede decir, que es distinto a lo que han pasado con otros países del mundo que vienen a África para buscar los minerales de África, para aprovecharse de lo que África tiene. Cuba ha ido a África a ayudar a África, y eso por eso nosotros respetamos tanto la relación que tenemos con Cuba, porque no es una relación con interés, es una relación mutual, beneficio mutual para África y también para Cuba. Bueno, quiero decir, nuestros invitados en la mesa, los tres hablan español, y dos de ellas estudiaron en Cuba, la Taninga y también la embajadora de Seychelles. No es el caso de Abel, que Abel habla el portuñol, como embajador de Guinea-Bissau. Pero es importante saber que ustedes también, de algún modo, son parte de Cuba, así como nosotros somos parte de África. El enlace ese tiene mucho que ver, la empatía de Sudáfrica y de todos los países africanos con Cuba. Sí, bueno, nosotros como siempre decimos, bueno, como siempre dicen los cubanos, que en cada cubano hay África. Bueno, africanos vinieron aquí durante la etapa de la esclavitud, y se ve en la cultura de Cuba, que Cuba tiene mucho, muchísimo de África. Los bailes, los cantos, las tradiciones. Así que ese vínculo que tenemos, podemos decir que es un vínculo de sangre.